Es original. Cuando vemos, por un lado, estas crisis migratorias, cuando vemos, por otro, algunas fuerzas de ultraderecha que se expanden, cuando vemos una cierta frustración en distintos países y la indiferencia frente a la política o a un voto que finalmente lo expresa. ¿Usted cree que es una crisis momentánea que hay que trabajar en la dirección opuesta para poder corregirla? No me gusta. No me gusta la palabra problema. Una crisis tiene movimiento interno, pero de una crisis se sale para arriba. No se sale de una crisis con enjuagues. Hay dos principios de la crisis. Se sale para arriba y no se sale solo. Los que quieren salir solo terminan transformando el camino de salida en un laberinto que siempre da vuelta y vuelta. La crisis es laberíntica y las crisis hacen crecer. A mí me encanta cuando una persona, una familia, un país, una civilización entra en crisis porque si la resuelve bien, creció. No me encanta cuando se cierran en un problema hacia adentro y no pueden salir. Y una de las cosas que tenemos que enseñar a los chicos, a las chicas, es a manejar las crisis, resolver las crisis. Porque eso da mucha madurez. Todos fuimos jóvenes, inexperientes. Uno se aferra a milagros, a mesías, a situaciones mesiánicas que se resuelvan de modo mesiánico. Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Ninguno puede prometer la resolución de una cultura, la resolución de conflictos si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo. Pensé en cualquier tipo de crisis política, ¿no? Un país que no sabe qué hacer o... Aquí en Europa hay varios. ¿Qué se hace? ¿Buscamos mesías que vengan a salvarnos desde afuera? No. Busquemos dónde está el conflicto. Tomemos en mano el conflicto y resolvamos saliendo hacia arriba, ¿no? Es una sabiduría esa de manejar los conflictos. Pero sin conflictos no se va adelante, ¿eh? Francisco, ¿qué le está faltando a la humanidad y qué le está sobrando? A la humanidad le falta protagonista de humanidad. Le falta que haga ver su protagonismo humano. Le falta esa capacidad de gestionar las crisis, esa capacidad de hacer aflorar su cultura. A veces noto eso. No tengamos miedo a que salgan los verdaderos valores de un país. Pero siempre, siempre se van a manifestar a través de las crisis. Las crisis son como voces que nos señalan dónde hay que proceder, dónde hay que actuar, ¿no? En cambio, los problemas un poco tapados y guardados son como el flautista de Amelín, ¿no? Que te tocan la flauta y vos crees que todo es flauta, vas allá y se ahogan todos después. Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Amelín. En cualquier tipo de campo de la sociedad, porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente. Y las terminan ahogando, ¿no? Gente que cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para otro. No, la crisis debe ser asumida y superada, pero siempre hacia arriba. ¿Nos sobra individualismo? ¿Nos sobra indiferencia? Yo le tengo más miedo a la indiferencia. La indiferencia es una especie de abulía cultural. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa aquello? Bueno, el flautista sigue sonando y los pueblos ahogándose. Las grandes dictaduras nacen de una flauta, ¿no? De una ilusión, de un encanto del momento. Y que después, a lástima, nos ahogamos todos. A mí me gusta esta imagen del flautista de Amelín. ¿Qué pasa? Gracias.